En este momento nos encontramos en la vereda Elbesia, por solicitud de nuestra presidenta. Aquí todos los años, en los inviernos, se generan inundaciones por el río Ariporo, donde se afectan miles de familias. Elbesia, Rinconondo, Cañadote, Las Mercedes. Estas son comunidades que pierden sus cultivos, que históricamente pierden sus inversiones en el campo debido a las inundaciones. Y es un verdadero gusto para nosotros anunciar que gracias al trabajo en equipo con nuestro alcalde Camilo Abril, con nuestro diputado Alejandro López, con el diputado Jorge García, la Asamblea Departamental, nuestro secretario de Infraestructura Álvaro Rivera, Guillermo Avelandia y toda la comunidad, los presidentes de Junta de Acción Comunal, agradecer a los operadores que hoy siguen trabajando en este jarillón para evitar estas inundaciones y evitar que nuestros agricultores y ganaderos sigan teniendo grandes pérdidas. Estamos muy contentos. Hoy hemos estado visitando varias veredas del municipio de Patiariporo con el señor alcalde y la Asamblea Departamental y los concejales del municipio, revisando que estas vías se hagan de la mejor manera, de la manera más adecuada. Y estamos muy felices por el trabajo que se ha hecho en materia de mejoramiento de vía. La verdad, celebramos, los presidentes están contentos y pues nosotros, señor alcalde Camilo, estamos muy contentos del trabajo que se ha realizado en estos últimos tres meses. A todos agradecerles por su compromiso, por su trabajo ardo y esto se ve en resultados. ¡Gracias!